¡Abajo a todo el mundo! ¡Coño! ¡Aaah! ¡Que llegó a los unidades! A ninguno le conviene, como siempre digo... Bueno, saludos mi gente, acaban de informarme que supuestamente hubo un enfrentamiento entre Roche Rd y otro artista urbano, según me dicen que fue Jomer el Meloso, señores. Roche Rd le da una galleta que lo tumba de boca y viene 37-30 y lo pone a comer el piso y lo pisa. Después viene un panader y entonces ahí lo empaquetan. Señores, Roche tiene un movimiento entero, lo que pasa es que Jomer el Meloso no se puede meter con el movimiento paralelo. ¿Por qué sabe que tiene mucha gente entonces? ¿Qué es lo que tú haces que va a dar tiro? ¿Tú no vas a dar tiro frente a la alcaldía? ¿Tú vas a decir eso? ¿Que vas a dar tiro? Así no, así no, Jomer. Vamos a ser sinceros. Por eso te di en tu galleta y te pisan la cabeza. ¿Por qué tú vienes a ofrecer tiro frente a la alcaldía? No, 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 así no. Top Blomius y ANT. ¡A la merma, a la merma, a la merma! ¡A la merma! ¡A la merma! ¡No lo voy a buscar, no te quedes ahí! ¡Fuey! 37, el Meloso, los Roche. A un guiitua le dan su galleta en el bloque del señor. ¡No, no, no! ¡Oye que no puedo! ¡No, no, no, wey, wey, wey! ¿Tú piensas que el margen de nada más lo uses coquero? ¿Qué tú piensas que el margen de nada más lo uses coquero? Los botilleros, los mineros, joyeros, soy su poderos. Madrioleña, pueblo, lobo, por fin, y soy pequinero. ¿Qué tú piensas que el margen de nada más lo uses coquero? ¿Qué tú piensas que el margen de nada más lo uses coquero? Yo no creo que haya sido planeado Porque a ninguno le conviene Como siempre digo y destaco 3730 tengo un excelente momento Porque ha ido trabajando chin a chin Lo que es su marca Lo que es el romantiqueo ese de Gantt El que él está haciendo Que lo dije aquí En estos días Antes de que explotara un tema Del que está metido Lo dije aquí Siempre lo destaco El meloso Como Juan David siempre Yo siempre he dicho que para mí Uno de los mejores de embocero Después el mayor clásico El meloso ¿Me entiendes? De la nueva generación Rochi ni se diga El fenómeno más grande Después de la piconsciente Rochi RD Entonces Esto Es algo que pasó en el momento Eso no fue algo Ni fingido Ni algo que fue una controversia A ellos no le suma Pero a Rochi como cabeza Para mí el mayor de ellos tres Fue Tratar de mediar Estamos muy frescos Pero muévete de ahí Mueve tu de ahí Vámonos de aquí Yo no soy de nada Mis panas son calentón hoy Quedan ese amago En esa nota Que les dije Que ustedes van a coger el punto Y que Conmigo Para que a la lista ya Lo que han querido intentar ¿Sabes? Me hemos tenido que No nos dije que Cuando tú sabes que era o qué ¿Verdad? Haciendo una bulla O sea andale Y vaina loco Andale lo que han de evitar Lo loco Dale gracias a Dios Que había Piles de cámaras De celulares Y que te caí De la primera De la primera tabana Vale gracias a Dios Que no aguantas Tener un trompón Corrí para donde Se me están agarrando Y tu gente se embalan Toda lista Que yo no vi nadie ¿Qué que tú estás hablando? Deja de buscar problemas Compadre Nadie No brego con artist Compañía Ni de musical Ni de esa mierda Fokker Tú eres tolentino Oíste Tú eres tolentino Fokker Oíste Oíste El que tanto Sara con candela Al final se termina Quemando Aunque sea la suña Y no eres tolentino No eres tú Fokker Oíste Y tu coro De malocorita Para que esté claro No me llamen Para discoteca Para sarana Con nadie Que caúra y nada No voy por ahí Tengo mi cuarto No voy a sarar con eso Ustedes bien Hasta donde llegó Me abrió la puerta De la guagua Primero cuando me monto Después cuando me muevo Para la discoteca Estaba discutiendo Y boceando Un trozo de vaina Le tiró un trozo de servilleta Es muy guay sin nada Habla tú Que a ti que te sale a hablar Oíste No me disparé En la calle Que yo nunca A mí nadie Nunca a nadie Me ha hablado Ese tono de voz Tan alto Como tú le hablaste Muchachos ¿Esa película Onde fue que tú la contaste Manito Ni mi papá Me habla así Manito Tú tal Oco muchachos Te voy a decir Maná Te hablamos ahora Hablamos ahora Se ibanse viviendo La película De que de vaina La merma La merma te vendió ¿Verdad? Te hizo ese lío Y después te dejó solo Se embaló para adentro Dice ¿Qué merma? ¿Dónde está merma? Nunca apareció La merma Todos los corretas Tú yo nunca aparecí En nadie Yo no vi a nadie Corredero Buscando problemas Porque para qué fuiste Para mi guagua Yo te cuyo Yo coro Rafael Estáendo viviendo Lo siento Pero Ni 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 ¡Gracias!